Oiga, siguiendo ahí con temas del Congreso del Estado, bueno, en el marco todavía de este análisis de la adhesión de Morelos a este proyecto de salud denominado Insabi, luego de que la dirigencia aquí en la entidad del PRD está impulsando una denuncia contra el Insabi, esto, bueno, argumentando que dan un acompañamiento a un ciudadano que no ha recibido medicamentos tras padecer una enfermedad grave, hoy el diputado local José Galindo reconoció, sí, algunas fallas, fallas obvias de la transición, sin embargo pidió a los partidos políticos, pues bueno, no buscar reflectores, no politizar este tema, el legislador aceptó que han existido falta de medicamentos tales como tratamientos oncológicos para niños, una situación evidentemente grave y que no son simples errores o fallas de transición, ahí esto, bueno, esta puntualización para que quede claro también al diputado, este caso ocurrió en el Hospital del Niño Morelense, bueno, dijo que ya se normalizó, aunque ha señalado también que fue un tema de distribución, como ha ocurrido esto en los últimos meses, pues bueno, que le vaya a explicar esto a los papás de estos pequeñitos que viven con incertidumbre después de que este proyecto, pues ni siquiera las autoridades federales hayan definido a ciencia cierta la manera en que va a operar, ninguno de los estados que ha levantado la mano para adherirse a este programa, al Insabi, ha firmado, han dicho que sí, pero no han firmado después de todas estas problemáticas, hoy dice el diputado, bueno, no voy a defender lo indefendible. Cornavaca, que los cambios tan abruptos, pues lo han dejado prácticamente sin medicamentos, pero resalta que este ciudadano está respaldado por una fuerza política, por el PRD, ¿qué opinión le merece? Este, que buscan reflectores por una u otra situación, yo no me quiero meter en situaciones partidistas, yo me meto a lo que son acciones, acciones, quiero decirles que el cambio, todo cambio tiene sus pros y sus contras, una, lo sabíamos, lo veíamos venir, que iba a ser una cuesta arriba los primeros meses, por decreto federal, entró en vigor desde el primero de enero, y creo que no estábamos preparados al 100% en ningún nivel de gobierno para poder hacer frente al cambio del Seguro Popular al Insabi. Por un lado, ¿qué representa el Insabi? Centralizar los servicios de salud de cada uno de los estados. Bueno, hay este tema tan polémico del Insabi y la adhesión de varios estados a este proyecto presidencial, el cual sí, a nivel república, pues ha tenido estas fallas, no se tienen los medicamentos, hoy personas viven en la incertidumbre, hoy personas están sufriendo por la falta de medicamentos, pero bueno, dice el diputado aquí en Morelos, ocurrió solamente con un niño. Imagínese usted la desesperación de los padres de este pequeñito al no recibir su tratamiento oncológico, padece cáncer y que no tengan los medicamentos que necesita, pues esto sin duda es condenable, y ahí pues las autoridades federales enfrascadas en otros temas, como son la rifa del avión presidencial, y no dedicados a resolver esta problemática que ha causado manifestaciones. Allá en la Ciudad de México, cerrado aeropuertos, incluso algunos padres de estos pequeñitos acudieron a una de estas acostumbradas conferencias de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, con muy pocas respuestas. Bueno, un caso aquí en el estado de Morelos. Gracias.